Un juego que me llamó la atención chicos en esta ocasión y quiero probar línea al cielo No sé de qué se refiere, no sé de qué se trata, pero quiero probarlo Quiero, quiero probarlo el día de hoy, vamos a jugar Bueno, aparentemente cada segundo que pasa no es el dinero y yo estoy retrocediendo, avanzando Puedo avanzar, ¿no? Creo que esto se va avanzando, no puedo retroceder ni moverme Estamos avanzando poquito a poco, eh No sé si aquí nos quedaremos un buen rato Y si presiono esto, estoy presionando dinero Ah, ya sé ya, o sea, por cada vez que yo tenga suficientes cortar la línea avanzo más rápido, ¿no? La cosa es llenarse de dinero y poder cortar más rápido la línea Entonces, aquí ya avanzamos una, una más Hemos avanzado hasta 20 Ahora tenemos que, mientras más dinero generemos, más vamos a avanzar, ¿verdad? Y esto está que avanza rápido este dinero, así que no creo que se haga tan complicado llegar rápido al primero Para ya de una vez, ir al cielo de una vez y descansar, a ver Bien, hemos avanzado hasta el nivel número 18 Estamos avanzando bastante, ¿eh? 18 Estamos avanzando bien rápido, o sea que Mientras más avancemos, voy a ser mucho mejor ¿Es verdad? A esos Robux, a ver Entonces hemos avanzado más, mucho más todavía Y el dinero este que crece cada vez más Cada vez crece más Entonces, mientras más rápido avancemos con esto Creo que más rápido llegaremos a la meta, ¿no? Más rápido llegaremos al cielo y descansaremos por fin de una vez A ver Nos encontraremos con San Pedrito Uy, ¿por qué? ¿Por qué retrocedí? Desgraciado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Bueno, no importa Ya estamos en nivel 14 Ya estamos ya cada vez más cerca de Diosito A ver Lo bueno es que este dinero está que avanza rapidísimo, ¿eh? Bien Estamos en nivel 13 Me hizo regresar este buen hombre No sé por qué me hizo regresar Pero me fregó Ya estaba a punto de ir al puesto 13 y me fregó Hay que llegar hasta el primero, ¿ah? Bien Puesto 13, puesto 13 Ojalá que podamos llegar al primero Puesto 12 No puede ser de nuevo este se mete En mi camino No me deja avanzar, chicos No me deja avanzar para nada ¿Y esto qué es? El diablo No lo puedo creer No lo puedo creer Vamos a seguir por acá Bien No Me retrocedieron ¿Por qué estoy retrocediendo? ¿Cómo hago para avanzar más rápido? Me gusta el juego Si amas a Dios Bien Excelente, excelente Ahora sí Creo que podemos seguir avanzando bien Bien, 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 chicos Estamos ya en el puesto El puesto 12 Y tenemos que esperar Ojalá lleguemos hasta arriba Ojalá Ojalá podamos llegar Ojalá No puede ser No puede ser De nuevo Nos hicieron retroceder Pero le ganamos de nuevo este man Bien Ahora sí Tenemos que seguir con todo Bien Ya estamos en el 11 Estamos avanzando cada vez más Ya queda poquito, ¿eh? No puede ser de nuevo ese man Se nos está adelantando Se nos está adelantando demasiado ese man Bien Tenemos que ganarles a todos A todos tenemos que ganarles No hay nada acá de que No Tenemos que ganarles a todos A todos A todos A todos De alguna manera tenemos que llegar Bien ¿Y por qué no avanzamos? Se supone que gasté mi dinero Y no avancé ¿Por qué? ¿Qué pasó? No puede ser de nuevo No puede ser Es que no es posible Es que esto no es posible Vamos Bien Ya estamos en el puesto 9 Ya estamos por llegar Ya estamos casi por llegar Pero esta vez son 126 millones Son 126 millones No puedo creer de dónde sale tanto dinero A ver Vamos Y puesto 8 Bien Puesto 8 Bien No tenemos ninguna oración Pero no importa Lo importante es que estamos llegando ya Con San Pedrito Y nos va muy bien Está yendo muy bien Pero El dinero debería de No puede ser de nuevo Nos retrocedió este desgraciado No De todas maneras igual voy a llegar De todas maneras igual te voy a ganar Bien Estamos en el puesto 7 Ojalá por favor Que no me 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 Por favor Chicos No puede ser Bajamos al puesto 8 No puede ser No puede ser Dios mío Dios mío No puede ser Vamos Chao A ver por acá Ah si Se han unido La experiencia A ver Vamos a ver por aquí Dice que Aquí estamos Jugando En conjunto Y Sigamos Sigamos Bien Tenemos que cortar esa línea Tenemos que cortar la línea De alguna manera Tiene que avanzar más rápido El dinero No sé cómo Hacerle para avanzar más rápido Pero Ese pata No está Cada rato Pasando Pero no se va a salir Con la suya No se va a salir con la suya Y vamos a avanzar Lo más posible Tenemos que llegar Hasta el número Hasta el 1 Tenemos que llegar hasta el 1 Como sea Tenemos que llegar al 1 Bien Listo Ya estamos acá No se puede hacer esto No se puede No se puede Perder La oportunidad de pasar No se puede El problema está De que Algunos avanzan más rápido Que yo Algunos avanzan más rápido Que yo Y aquí tenemos que sería 300 millones Bien Ya estamos en el quinto puesto No puede ser de nuevo Este loco No puede ser Que nos esté ganando Cada rato Es algo ya increíble Es algo increíble E inaudito De nuevo De nuevo De nuevo Por favor señor No se mete a mi camino Déjenme a mí Por favor pasar primero Porque quiero yo Ingresar primero Vamos a ir por aquí Estamos en 200 millones 250 millones 283 No puede ser de nuevo Este man No sé Seguramente está Que paga Que se yo Estamos bajando Y subiendo Estamos bajando Y subiendo Se buggeó un poco El juego Pero no importa Tenemos que lograrlo Tenemos que lograrlo Tenemos que lograrlo De nuestro objetivo De llegar al cielito Vamos por aquí No puede ser No puede ser O sea que gasté mi plata Por las puras Sigo gastando mi plata Por las puras Y seguimos retrocediendo No puede ser No quiero bajar Hasta los infiernos Quiero quedarme aquí Con San Pedrito Porque si no Estamos fritos Sigamos Sigamos chicos Bien Estamos en el puesto 5 ya Por lo menos ya pasó 1 Ya pasó 1 ya Así que Estamos ya avanzando Estamos avanzando más No podemos aún pasar Porque ahora sí Listo Ya estamos en el puesto 4 chicos Estamos muy cerca del cielo Estamos muy cerca del cielo chicos Ya estamos Esa es nuestra meta principal Y Son 500 millones Tenemos que esperar un poquito Que llene Esperar un poquito Que llene Para poder Llegar por fin A nuestra meta Bien Puesto 3 Ya Ya estamos en el puesto 3 chicos Ya estamos ya por llegar Por aquí Ah ya bien No puede ser de nuevo Esta rubia Esta rubia maligna Nos acaba de votar Pero ahorita la vamos a votar Bien 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 Disculpanos por favor Pero tenemos que ganar Tenemos que ganar Sigamos por aquí Siguen conversando en el chat No voy a dejar que me ganes Rubia maligna Bien San Pedrito Ahí voy contigo Oh pero que es eso Que es eso Que es eso Que es eso Ahora 700 900 mil Wow 900 millones mejor dicho Bien Ahora si ya Vamos a hacer Nos vamos a volver Oh bien Ya estamos No puede ser de nuevo No puede ser Nos bajaron 3 puestos No puedo creerlo Esa rubia Esa rubia maligna Nos acaba de bajar Ojalá La envíen Para abajo Bueno No le he hecho el mal Pero Ya estamos ya De nuevo esta rubia Y ahora vuelta Este señor No puede ser Que nos está pasando El día de hoy Estábamos tan cerca De lograr la meta Y finalmente Nos van a Nos van a cortar Las Las Como se dice No puede ser Esa sombra Nos está ganando Esa sombra Que no sé que es Nos está ganando No lo puedo creer Dios mío No lo puedo creer Pero igual Igual Estamos Estamos tan cerca Y a la vez tan lejos No Tan cerca Y a la vez tan lejos Aquí espera mejor Que crezca un poco Más el dinero Para pasar al puesto 3 Bien Estamos ya en el puesto 3 Ya estamos a punto De lograrlo Y cuando estábamos A punto de lograrlo Nos quitaron la La aislación Pero ahora sí Ya creo que nada Nos va a quitar No puede ser de nuevo Este señor Este señor No puede ser Y que ese señor Vamos por atrás A seguir A seguir en el juego Ahora sí ya Creo que Creo que nada Va a evitar que pasemos Con San Pedrito Creo que nada Creo que nada Ahora sí Bien Ahora sí Estamos ya en la meta Estamos primeritos Y ahora sí Creo que ya por fin En 32 segundos Y estamos ya por llegar No puede ser No puede ser Chicos No puede ser ¿Por qué? ¿Por qué? O sea que estoy gastando Mi dinero por las puras Y no puedo pasar No puedo pasar Ya estamos ya Estábamos a punto De lograr Nos quedamos solamente Segundos Y este señor Nos votó Este señor nos votó Ahora sí Ahora sí Creo que ya No Dios mío No puede ser ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Estábamos a punto De lograr No De nuevo Maldición De nuevo Vamos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Creo que Ahora sí Es un minuto Nada más Es un minuto Chicos Es un minuto Por favor Por favor Es un minuto Por favor Por favor Tenga pie de mí Es un minuto Nada más Es un minuto Es un minuto Es un minuto Es un minuto Bien Ya tenemos bastantes Billones de dólares Y creo que con eso Ya es suficiente Con eso ya Con eso ya ganamos Con eso lo logramos 40 segundos 39 No puede ser No puede ser Vamos No importa Ahora lo paso todo Ahora lo paso todo Ahora lo paso todo Bien De nuevo De nuevo este señor De nuevo este señor Deja de molestarme Por favor Déjame pasar al cielo No puede ser Óigame Óigame Yo voy a pasar primero Yo voy a pasar primero No me importa quien sea Yo voy a pasar primero Para el cielito Vamos a ver Ya estamos 15 segundos 15 segundos 14 13 12 11 10 9 8 Ya estamos a punto Ya estamos por llegar Bien 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 Ya estamos llegando Ya no nos pasa No nos pasa No nos pasa Bien bien Lo logramos Logramos Si Y entramos Y entramos Al cielo Entramos al cielo Chicos Ahora si ya somos Como unos angelitos Y bien Lo logramos Lo logramos Ahora es que mira Que hay por acá A ver Que bonito Que bonito se ve Que bonito se ve Todo de oro Que hay Como dice Mar de cristal Por acá ¿Por qué no puedo subir? Porque es que no puedo seguir Pero lo importante Es que ya Hemos entrado Y creo que Eso era lo más importante ¿No? Logramos nuestro objetivo Y espero que En el futuro También podamos lograrlo Y no caernos En el averno Ahora si saliendo En 32 Creo que puedo volar Bueno Por ahí está El Oh si puedo volar Mira Puedo volar Bueno Puedo volar Bien Entonces aquí acabamos Chicos Bye